El nuevo presidente de Metro Cali, Nicolás Orejuela, tuvo su primera comparecencia ante el Consejo de la Ciudad. Vamos con Lisset Romero, al cabildo local, que le respondió el funcionario a los ediles. Lisset, buena tarde. Muy buena tarde, Paola. Para usted y los televidentes de Pacífico Noticias, pues estuvimos en el debate de control que le hicieron los concejales de Cali a Metro Cali y a la Contraloría Municipal, en donde estos ediles querían saber qué ha pasado con el Fondo de Capitalización y con todos los dineros, los recursos que se le han estado entregando a los cuatro operadores de Metro Cali. Y pues, como siempre, esta problemática no tiene fin y no se tiene claridad. Quedó tasado que para el mes de mayo la Contraloría presentará un nuevo informe y más detallado sobre cómo va la aplicación de estos dineros o en qué se están invirtiendo. Aquí está el informe. El debate de control político al que fueron citados el Contralor de Cali, Ricardo Rivera, y el actual presidente de Metro Cali, Nicolás Orejuela, para dar claridad sobre los dineros que se le han entregado a la entidad por cuenta de la tasa por congestión y del Fondo de Destabilización, Rivera aseguró que el resultado de los hallazgos es concreto. Los resultados son concretos. O sea, ya que de los 11 contratos nuevos tengan incidencia penal y disciplinaria, no sé qué más esperaría la corporación. A su turno, Nicolás Orejuela Botero, presidente de Metro Cali, pidió una tregua a la ciudadanía para generar un plan estratégico de acción que le permita arrojar resultados frente a la situación de la entidad. Yo espero tomarme el tiempo, la responsabilidad que debo tener como presidente, conocer la información que reposa en la empresa y poder darle a los caleños un proyecto al cual yo me pueda comprometer con un plan de acción de cumplimiento. Una vez tenga la propuesta y metodología en mi cabeza, pues la expondré debidamente a los ciudadanos. Sin embargo, los concejales que desde hace ocho meses venían presionando al ente de control para que arrojara resultados, admiten que ninguna medida de ayuda parece aliviar la olla sin fondo llamada Metro Cali. Eso es uno de los reclamos que vengo haciendo desde el año pasado, por eso voté no a los proyectos de acuerdo que le daban a esa olla sin fondo a los transportadores ese recurso. Mientras no exista una reestructuración integral que le garantice a los caleños el buen manejo, va siendo una olla sin fondo. Hay que hacer la reestructuración integral del modelo financiero, del sistema de la tarifa y de los contactos de concesión. Yo espero que este contralor con la AGI regular de ahora de mayo realmente nos muestre todo el acumulado de lo que hemos hecho y que yo, orgullosamente como pueblo democrático alternativo, tengo que decirlo, hemos sido nosotros los que hemos puesto la piedra en el zapato, hemos mostrado, desde agosto empezamos a mostrar toda la corrupción evidente con la contratación de Nola Patricia Acero, pedimos a la contraloría que interviniese. Finalmente, sobre los contratos de la Terminal del Sur adjudicados el pasado mes de diciembre de 2016 y que también fueron cuestionados, Orejuela Botero dijo que siguen suspendidos hasta tanto el área jurídica de la entidad determine la no existencia de un posible detrimento patrimonial. Como escucharon, ni siquiera los ediles tienen claro qué es lo que está pasando. Todos hablan de corrupción al interior de Metro Cali, todos hablan de gente despedida, pero no se hace nada. Lo que queda, o lo que resta mejor a los ciudadanos, es esperar a ver qué dice la Fiscalía y la Procuraduría. Luego estos siete hallazgos en donde la señora Nora Acero, que era la asesora jurídica de Metro Cali, pues, ¿qué dicen las autoridades? Si tiene que devolver los dineros, que eso es lo que esperaríamos los caleños, recuperar tanto dinero que se le ha invertido a Metro Cali. Paola, esta es toda la información por el momento. Continúa usted en Estudio, porque en Pacífico Noticias, nuestro camino es la verdad. Muchas gracias, Lizeth, por su información.